Hola amigos, ¿cómo hacer ver al adolescente que fumar porros es perjudicial para su salud? Muchos de ellos lo ven incluso positivo, no les acarrea ningún problema e incluso lo ven mejor que fumar tabaco legal. Sin embargo, el THC, el contenido de tetrahidrocannabinol, que hoy tiene un contenido más alto de esta sustancia, que imita las que el organismo fabrica de forma natural, es un contenido más alto del que existía, por ejemplo, en los años 60, donde el desconocimiento sobre los porros era brutal, brutal, no se sabía nada de la marihuana. Es peligroso, es adictivo. En los cerebros adolescentes hay gente que les sienta muy bien y les sentirá muy bien fumar porros y probablemente sea lo mejor que puedan hacer. Pero son excepciones, son excepciones. No es lo normal y desde luego los adolescentes no van bien encaminados y las muestras lo dan en sus propios rendimientos, en su vida. Ahora bien, como padres y educadores, ¿cómo hacer? Bueno, en el blog hay unas pistas. Sobre todo tenemos que empezar a hablar con ellos desde otro lenguaje. No dramatizar y desde luego fumar porros es una actividad perjudicial, pero mucho peor es, por ejemplo, no saber hablar con tu hijo o no haber hablado nunca. Esto también hace un gran daño. Así que vamos a empezar a sentar las bases de una educación preventiva. No desde el miedo, no desde lo que te va a pasar, lo terrible que son unas drogas, porque esto no ha funcionado ni funciona, sino a través del diálogo efectivo, real, seguro, que parte desde una amistad, desde una base y de lo que se esconde detrás de esta cara, que no es otra cosa que la propia identidad del adolescente, que es lo que busque. Un abrazo, amigos. Nos vemos mañana. Gracias.